Ya sabes que aparento estar dormido Y camino las paredes buscándote A veces oye un árbol y a veces una herida Y el de entre las hojas con un temblor Y es que tu amor es un laberinto Una sombra en el agua Una luna de vino pintado Tu amor es un acertiguo Un corrado del alma Que me lleva sin rumbo finado Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor A veces tengo miedo de no ser Y no mirar atrás Y olvidar lo que fue Pero cuando tus ojos me lanzan al abismo No, otra vez ya no sé 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 Ya no sé